La ciudad El metro los absorbe y una vez más los lleva a descansar Un chico tira cáscaras de pipa sobre un libro en asiento Indiferente al niño soñador que juega a llevar el tren Un viejo pensativo y encorvado que bostea su asiento Y a que sin apoyarse se cree listo es abriando al baile Un quinto que nos ha que mirar potestralar un sargento El clásico tocón de siempre que piensan que nadie le ve El protestón que se deja de todo y que nunca está contento El fumador que vuelve a ser un niño y que se esconde otra vez El vuelo negro acaba de caer todo se duerme y se apaga La vida está en las casas y en la cena todo ya se contó A que un libro borroso se les pide uno del día que acaba La noche ya es la reina y nos regala su calor de algodón Pero mañana habrá que volver a coger otra vez el metro El viejo metro que todos los días nos lleva a trabajar Pero mañana habrá que volver a coger otra vez el metro El viejo metro que todos los días nos lleva a trabajar Pero mañana habrá que volver a coger otra vez el metro El viejo metro que todos los días nos lleva a trabajar El viejo metro que todos los días nos lleva a trabajar